Joder se viene la noche justo cuando Justo cuando pensaba salirme Porque no me miento ni siquiera tengo vela Estoy asig ahorita No puedo levantar nada Lo voy a poner en el kit Ahí viene una Una torcha man ¿Cuál era? ¿Cuál era? Tools ¿Vos estás caminando? Ya Tools Concha no era Tools ¿Vos andas abriendo puertas? Mira se me quemaba pero bueno había llegado a encender Venga por mi perro Que si no tengo lámpara man, vení por mi Estoy cerca de la puerta de salida ¿Usted no es una antorcha? No No Puta madre Ustedes han arreglado man Varios Bien ¿Cómo se hace una torcha? La voy a buscar Ah Es que como no tengo ni madera man Es que como se hace tal Resortable Oh ya Ahí Voy a borrar una fogata Ah por eso porque pasa que la fogata no va a iluminar todo esto Mira Sí, estamos aquí, pues. Estoy enfrente de vos, pero no... Ya. Ok. No veo nada, pues solo te veo vos. Ah, ya ya ya, ya veo la luz al final del túnel. Ya ya estoy aquí. A pasar el día. Parece que está viendo que hay un gorro. Que tiene una... Una vela encima. Necesito slow y low break fuel. Este... Yo de hecho este tránsito lo voy a dejar, ahora que lo pienso más alto. Que apenas esto. Oh, lo mierda, ven. Esa tecnología no la tiene la NASA, ven. Apaga la... Apaga la... La fogata. Oh perro Jajaja 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 Es un caso Es un casco Es una de la cima Te pusiste en la cabeza una vela Te doy uno Te doy uno, esta sirve Espera, te lo voy a craftear Si no le pongo la fogata no vale la guitarra Ahí está, ahí está. Pero, tratando de no, te lo pones y después, una vez que lo tengas puesto, le das clic ahí y le das donde dice burn. Tened en cuenta que tiene 5 o 4 de combustible, entonces no te lo voy a acabar tampoco. Porque veo que se acaba rápido, solo para situaciones de emergencia. Ya pasó una ropa super fría, me trajo la de atrás. Me trajo la de aquí, me trajo la de aquí. ¿Qué? ¿Mi loot no lo vas a meter aquí? ¿Qué? Mi loot no lo vas a meter aquí, ya digo. ¿Quién? Mi loot te dejaste aquí, me. No se va a desaparecer. Ya, ya, ya. Ok. No es que... Ah literal, en la refri solamente te puede dejar la comida ¿En serio? Sí Tranquil de día Creo que sí, ya puedo ver Aunque no hay fogato, apaga la fogato, no te voy a gastar todo material ahí ¿Y Rayo? ¿Qué habrá pasado con Rayman? Me cortó la PC ¿Cómo? Me cortó la PC Pobre Rayman, le cae el café encima quizás Voy a morir al terminal Vamos a ver, parece Hay una botella de agua aquí Me sirve esta fogato, me sirve Me sirve mi gorro Te digo que no, sí, sí Ven, ya reclamaste el Battlefront 2 ¿Cómo? Está gratis ya el juego de Star Wars Sí, pero... Puta No, sí, jugarlo va a ser difícil, pero... Al menos reclamarlo ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? 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 Tengo una guitarra ¿Tú estás? ¿No estás afuera looteando? ¿No estás afuera? 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 ¿Está bien duros? ¡Está bien duros! ¡Está bien duros! ¿Qué pasa? ¿El metalor? ¿Ustedes han traído arco o no? ¿Qué decís? El metalor ¿Qué pasa? ¿Te he traído arco? O sea, cuando buge este metal a veces te da uno que se llama metal de alta calidad Ese es el que está escrito ahorita el que ando buge este en la tarra ¿Pero el metal de alta calidad no se genera? No, hasta ahorita yo solo me lo he encontrado No había dado como generar ¡Claro! Los barriles, me ¡Felido! ¡Felido! Añadera No, 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 no. Reña valió. Chime, cuando juegas un juego que pesa mucho. Qué joda de presión. ¿Qué pasa? ¿He acabado? Puta madre. ¡Gracias! El bato estaba revisando su casa mientras que todos lo rayamos Yo me di algo lastreo, yo creo que era de largo bajo él Tiene que enseñar a nuestro equipo Que se rindiera Están corriendo bastante calidad Oye, pero yo todavía estaba teniendo mi cama En el kamikaze, lo he olvidado de sacarlo Ahí está que no te olvides ¿Sabes cuál es el detalle? ¿Qué pasa? El detalle es que Te acuerdas que dijimos Hay que hacer su cuarto cada uno, agarrándose una parte Ya No Yo agarré un partito, ¿te acuerdas? Sí Ya, la puerta le puse yo Yo le puse la puerta y le puse el bloqueo Entonces, el kamikaze al botarme, no puede abrir esa puerta No, y tampoco puede abrir la de arriba ¿Tú pusiste? Sí, la de arriba, la de arriba, yo la puse Puse arriba He construido una parte por la mayoría, la construí yo, men O sea, lo importante ¿Puse una puerta pusiste tú? Arriba, men, para llegar hasta arriba Arriba de nosotros ¿Y por qué pusiste? Para eso, pues Para eso, pues Porque, según nosotros Este, si nos atacaban Nos iban a atacar por arriba Entonces Que así no pudieran entrar a la casa, pues Si Se lograba meter ahí, en En, en lo último Piso que tenía Entonces, por lo que le puse una puerta de metal ahí R10 R10 Y se están rindiendo Ah, está abajo Pasa Rey ¿Ya reconectaste la máquina? Bien, todo el plan Ya Está ganando la partida Es que espero que entre Que Lale dice que se te había exportado la máquina ahí Que recogiendo la piedra No, no sé Que ya no Ya no aguanta la PC Ya, men ¿No crees? ¿Pero tiene tarjeta gráfica? Si tiene, men ¿Por qué? Ah, lo que me parece que también no O va a tener algún cuello de botella también O sea, algún componente que no... Por ejemplo, si tienes Por una buena tarjeta gráfica, pues Tengo dos de RAM O sea, no le vas a hacer que aproveche la tarjeta gráfica Porque la RAM te hace cuello de botella Si, men La RAM es... Es PC Si Si, men No sé, men Voy a comprarme otra compu, creo ¿Cuánto? ¿Tienes? Dos De RAM ¿Dos de RAM? Ah, la tarjeta de video Sí, men ¿Por qué? Ah, la tarjeta de video Está bien No, pero tu PC Mi PC No, pero el RAM de la PC Sí Claro Creo que... Creo que... En inicio creo que sí ¿Está bien? No Ah, ves una... El... El... El inicio El inicio El inicio Y... Y te vas donde dice este equipo ¿Ves ese icono? Ya A la derecha Te das donde dice más Ajá Este equipo O equipo No sé cómo dirás Ya, equipo Dijo ¿Le das clic derecho? ¿Qué te dice? ¿Qué opciones te da? Ya... Eh... ¿Dónde está? Equipo ya Ya... Ya, me sale... Eh... Conectar unidad de red Desconectar unidad de red Muestra el escritorio ¿Eso no es, men? Es otro No, por ejemplo ¿Propiedades? Ajá, propiedades Propiedades le das Ahí ya te manda la startup de... De... De tu computadora Tiene el procesador Y la RAM Ah, ya... Eh... Memoria instalada RAM De 4GB Y... Y... Está usado 3. 3.45 GB A ver... Procesador... Eh... ¿Cómo lo leo esto? AMD 10... A10... 70... No sé, es un código creo Ah... Sí, no es un Ryzen No, no dice Ryzen En ningún punto Eh... Tipo de sistema Sistema operativo No, en el procesador No dice Ryzen O algo así Eh... Redion Redion R7 Ajá, sí, sí, sí ¿Qué es? Es que... Es que... Es que... Es que los Ryzen... Que son unos procesadores de AMD Ya son gaming men Entonces esos procesadores... Ya... Te incluyen... Este... Gráficos pues Te sirven para correr gráficos No sólo... Este... Procesos lógicos Que es lo que hace un procesador pues Sino que esa parte de los... ¿El Redion? No es como un normal pues... Es como un procesador para... Hacer cosas de tarea... De trabajo y así... Ah... Ya... Ya el Ryzen ya es gaming wey... O sea... Tengo que comprar uno de Ryzen Ajá... Tienes que conseguir tu un Ryzen ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Ese es lo que me falla... ¿Cuánto? ¿Cuánto? Bueno... El procesador men es un... A7 algo así... De AMD... Uno viejo... R7... R7... Mierda... ¿Pero no lo puedes actualizar? No sé... ¿El procesador qué se hace? ¿Se compra o se puede actualizar algo? Sí, se compra... Depende de tu tarjeta madre... O sea... La tarjeta madre es donde está todo, ¿no? Entonces... Depende de eso pues... Si... Es una placaza creo... Si... Yo te recomendaría... Mi... Mi recomendación... Que te compras una de terceros... Si... Con... Todos los componentes... Está para que sigas... ¿Una PC? Ajá... ¿Una PC completa? Alame... Si... ¿Y cuánto... ¿Cuánto de plata sería? Este... Ale... ¿Cuánto de plata sería acá? Mmm... Una... Una buena PC... Mira viejo... Una buena PC... Que tú puedes estar más o menos... Eh... 2500... A ver si... Cabrón... Y eso que te estoy diciendo... Un precio cómodo, man... Porque... Te hablamos de una PC gamer... Penoputa... No joder... Te cuesta 3000... 4000... Eh... ¿De dónde voy a sacar tanta plata? No... Ni loco me compro... Cabrón... Esta PC lo compré... Lo compré a mi primo... Lo compré esta PC... Va a decirle a tu primo... Que te dejo una barata... Si... Me vendió... ¿Qué? Yo... Yo por ejemplo... Bueno... Yo por ejemplo... Este... Por si me compro una laptop... De 3000... Pero yo me compro una laptop... Por lo que paro viajando... Pues... Claro... Pues si te entiendes... Ya... Pero... ¿El laptop de cuánto? De 3000, no? Ajá... Si yo me compro un laptop... Pero... Es claro... Pero... Eh... La laptop está más cara... Obviamente... Con la PC... Si lo comparas en sus... Sus... Este... ¿Cómo se? Características... Sus... Un laptop de 3000... Aquí en Perú... Comparado con una PC... Es... Con sus mismas características... Te saldrá... La PC... Te saldrá... Te saldrá en 2000... Lo bueno de la PC... Es que... Lo puedes... Este... Reforzar... Si puede cambiar... Ahí me encontró... Otra casa... ¿Otra casa? ¿No? Tiene un montón de loot... Un montón... No me jodas... ¿Dónde? Vale, vale... Voy, voy, voy... Pero vení vacío... Vení vacío... Porque tiene muchas cosas... Tiene muchos fragmentos... Metal... Mucha piedra... Mucha madera... Voy a dejar tu tu velita... Que me has dado... Jajajaja... ¡Basta arma tiene, cabrón! No me jodas... ¡Vamos! Oita mal... El rey no entra... Estoy entrando ya... Me falta un poco... Estoy lleno... Estoy lleno... Este... Yo tenía algunas cosas... En mi... En mi maletí... Cuando morí... No sé si lo looteaste... Salgo... Pero no moriste... En la pista... El oso me mató en la pista... Ah... mierda... De veras... No, no... No había looteado... Tenía chocolate... Es el virus... Ah... ¿Qué fue con virus? Ya no sé... Ya no entra... Ya me... Ya fue creo... No... El virus es así... El virus es así... Es el se parecita a ser... Lo siento... Se pone en cuarentena... Se pone en cuarentena el mismo... Se pone en cuarentena el mismo... Alana... No... Lo que pasa es que yo digo... Que la PC no le corría... El internet creo que era su problema... No, la compu... El internet también... Por ejemplo... Una vez... Este... Una vez... Este... Ese mail no va a entrar... Por lo que... El internet era de la mierda... No... Ni vecina... Si no están muchos videos de internet... Ah... Ah... Claro... Que dijo que estaba compartiendo internet... Su vecino... Estaba diciendo eso... Ni... No... Ni... El internet está bien... Está chevere mi internet... No me puedo quejar... Pero la PC si... Me falla en algunas cosas... A ver... Vale... No sé cómo despejarme todo esto... Se lo necesita... Es fácil... Ahorita... Es que estoy lejos... Me... No se muere... Vengan, vengan, se comen, vengan, se coso Sí, sí, venimos a la sierra, hay que ir a la casa ¿Dónde están? Eh, Alex, ¿tú dónde estás? ¿En la casa o...? Sí, en la casa Ya, ya, ya aparezco un rato más, un rato más Voy corriéndome, hay que estar lejos, ¿eh? Máximo obtención ahí Ven, y si no se llaman las putas armas, ¿entonces qué? ¿A qué traen a una casa? Es que no son armas de lujo, pues, pero nosotros no tenemos armas, cabrón, o sea, nos sirve todo este lujo De lujo, a nosotros de lujo ¿Y consumiste, este, Blizzard, las balas? No, no he hallado cómo construirlas todavía, pero me encontré una casa con eso, ven, con loot Pero... de alguna forma, pe, porque... O sea, hay gente que... Hay que ver tutoriales, men Hay, hay, ah, ajá, hay gente que... Que raidea, pe, men, y ha llegado rato, que te mata con balas Sí De lujo, yo en el front, pero... Ya Es más, men, yo voy a dejar aquí una cama, men ¿Una cama? Ah, claro ¿Pero cuántas camas ya tienes, men? No sé, me tengo camas por todas No sé el juego, tienes muchas camas ya No, creo que no te deja de poner más de tres men, porque yo quería poner mi cuarta cama Y me salía en naranja No, no, no intenté, pero me salía en naranja, ya no me salía en azul, me salía en naranja Bueno, pero igual, tampoco creo que tenga mucha ¿Estás afuera? Estoy afuera, men, estoy por fuera de la casa Ale, ¿tú estás afuera? ¿O sigues adentro? No, no, no Ah, estoy por fuera, men Pero ya estoy muy lejos, ¿porque hay alguien por ahí? Eh, no, estoy saliendo recién Ah, mire, me ha costado el Rayman Necesito un ghost Mira, yo tengo... Ahí, ahí, este, en la refrigeradora que te enseñé, ahí hay un ghost, men Ah, ¿verdad? Creo que hay un ghost, o hay carne, o hay, este... Chocolate, creo que tengo Chica Eh, manzana Chocolate Manzana, esa también Ajá, eso cómete O siendo también prepararte, este... Carne, pues, ¿se lo corría? Eh, todavía no aprendí eso Eh, la carne también cruda, como eso ¿Ya está llegando, Luis? Ya, yo voy para allá, ya Juli, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿De la casa de un piso? Sí, sí Entra, entra, entra ¿Qué? ¿Qué fue, men? ¿Por qué no vas a salir? ¡Entra! Entra, abrí la otra puerta Abrí, entra, 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 entra Ah, mira, aquí en el último, en el último este, hay cosas Mierda, que bueno, gracias, la mano Mira, aquí hay un montón ¡Balas, balas, balas! ¡Balas, balas, balas! Sí, sí, eso es lo que te digo Pero yo no tengo espacio Mira, está un arma ahí Hay una tonta Mierda, un chino ¿Dónde están, men? Están bien al norte, men Bueno, es más, esta ropa lo voy a dejar, men Ya me llevo de este machete A la mentana lejos, men Voy para allá Toma Y todavía hay fragmentos de metal aquí No sé si me va a poder llevar Ah, no, ya, por allá ¿Mataron al oso este, Alex? ¿Mataron? Claro, claro, lo maté Buena, buena, bueno Vengaste de mi muerte Ven, llévate, llévate el... ¿Cómo se dice el charro? ¿El carbón? ¿El carbón? ¿El carbón? ¿El carbón? ¿El carbón? ¿El carbón? Quise el carbón ¿Cuál es el carbón, men? Ah, yo no quise el carbón, men Ah, el carbón ¿Por qué? Porque se me sirve para hacer pólvora, men Aquí hay mape, mira Ah, mierda Y yo había botado tanto carbón, men Sí, perdón Mira que hay piedras Que esta piedra me la llevo, men Esta casa no... No creo que vamos a volver mucho Mierda, 13.000, men De carbón no me jodas Men, ya no me cabe más piedra, men No me cabe más piedra 50.000 tengo de madera, men Ni madera, no tengo espacio para madera ya Aunque... La voy a dar un poquito Nada más solo para que no caiga la casa ¿Dónde hay más cajas? ¿Ya no hay más cajas? No, ya no Es que lo demás lo he recogido yo, pues Vale, vale Joder, lo que si no traje metal de alta calidad, men Para mantener la casa Esto no sirve No sé dónde morir, men Pero por aquí está No sé, Alex se lo llevó, creo, men ¿De qué? ¿Cuál, cuál? El loot del rey No 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 Bueno, ya no Estarías a la de siempre He muerto aquí, pero no está No hay nada Capaz de desaparecer Man, mira, mira, mira La cajita que hay hasta arriba Ese es un explosivo, men Como un C4 Ya, voy para allá Voy para allá El que está hasta arriba, men ¿Ah, sí? Sí, sí, ahí sí Ah, pero... Ya no, vamos Ya, nos vamos Vale Sí, vamos, vamos Yo te llevo hasta el chato Voy por allá, voy por allá Uy, tiene, tiene balas, men Estaba mala Por eso te digo, cabrón Por eso es que estaba bueno aquí Oh, no, 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 no Voy, 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 voy Vámonos Vale, ya no hay nada, men Cerra, cerra, cerra Cerra la puerta Cerra, porque esta casa puedo volver, men Vamos, perro Vamos, vamos, vamos Pero no la lleváis después del arma, pues Lleva otra cosa Solo en emergencia hay que azucarla Tengo botellas, men El rey apenas viene, men Jejejeje Vamos, vamos, vamos Te regresas a la casa, rey Tranquil, tranquilo, dices Ya, pero voy a luchar hasta que llegue Buscacha, buscacha atarra, rey El scrap El scrap Sí, encontré una Encontré algunas, men Oye, tía, derraideame Todos como buitres, brother Sí, men Carroñeros Carroñeros Ya tenemos cuantas casas en Miami Las que podemos entrar Unas, tres o cuatro O sea, algo así Sí, porque la casa que le arreglamos al bato se la quitamos, ¿no? Se la quitamos? Cuando pusimos a autorizar, creo, ¿no? Pero, ¿nos la puede quitar? Eh, no sé, fíjate Lo que más es que quedó abierta Claro, claro, porque, o sea La casa quedó abierta Joder, men, que buena zona es esta, men No le tenía mucha fe Pero viendo todo esto No, pero esto, esto Esto puedes hacer solamente de noche, men ¿El qué? Esto, pues Eh, rogar Delinquir Mira, me parece bueno que en nuestra casa no se metan más Sí, como te digo, es que como es el primer piso, no llama la atención Tengo sombrero Encontré un sombrerito Mira el rato Si, no Un vato Me he luteado un vato, men ¿Qué? ¿Hay un vato? Sí, había un vato dormido, ahí me los que voy a lutear Jejeje Men, ¿sí hasta? Oye Qué carajos, men Te doy una vueltaza Sí, men Pero el tío mato Le quité su gra... Yo estoy yendo pa' la casa, men ¡Chocolate! Se parece que era un ataque de verdad, ya meh Podemos regresar a la casa del lago A esa casa del lago Y matar al kamikaze ¿Dónde están? Allá están ya cerca ustedes Si, meh, cuando van a entrar en esa mañana Mucho lejos ¿Cómo dijo vos? Pura cabrón, reza Encontré una lanza, meh O una pala Es una pala ¿Ah? Sí, una pala Uy, se fue, se desvaneció Se desvaneció, meh Era como una lanza, eh ¿La tiraste después? No sé, desapareció ¿Cuánto cerca, Lex? Sí Vale Vale Queda, men, quiero el fondo de respeto, ya No sé, no sé dónde dejar todo este loot, man No sé, fíjate No sé, fíjate No sé, mira, eh ¿Qué están haciendo aquí? Creo que tengo balas para mi escopeta, pero Ahí La madre Uy, Rey ¿Esto está cerca de la casa? ¿Esa casa? No, no sé Rey ni sabe dónde están, men ¿Dónde han ido? Ah, mierda Ahorita, ahorita, voy a ver Ah, toma, toma Bueno, tomo balas Este creo que es una bala de escopeta Me parece que tiene esos Men, lo que pasa es que yo quiero dejar el loot, men Yo no voy a matar cargando todo esto No puedo con tanta responsabilidad, men Pero no te lo quiero dar Porque como sabes cómo tenés la escopeta Aquí, aquí entonces pues Aquí Ahí te lo suelto A ver, a ver, a ver, a ver Tengo esto, tengo esto Men, pero aquí tampoco lo has estirado pues Se va a desaparecer ahí Ah, pero ese es para curarse Es bien pequeña esta madre, men Bueno, esa es la verdad Hay que dejarla acá Voy a dejar el arma aquí Te suelta el loot entonces ya Ve, ve, ve Así vamos y nos loteamos a otra casa, men La loteamos de nuevo La loteamos de nuevo Así vamos Estoy dejando cosas Solamente aguanta 50.000 de piedra también Sí, sí Sí, sí Sí, pero no estaba pidiendo ayuda, pero Para ponerle más piedra tenés que buscar en el otro, men Yo ahí he dejado otro, mira Ahí hay otro cubito para piedra Ahí hay otro cubito para piedra La cuerda No, no puedo poner cuerda Los fragmentos de metal, mejor Pero aquí tenemos un montón de fragmentos de metal Este... Este... ¿Dónde pongo las armas, men? En la cajita de fondo estaba Ahí, pero yo no sé si hay espacio Si no hay espacio, quítate En esta otra la voy a poner En la que está aquí en la lámpara Solo voy a llevar la mía, men Y me voy a llevar unas dos balas, nada más Solo para defenderme, men ¿Qué es TARP? ¿Qué? ¿Cómo? ¿TARP? ¿Qué es TARP? No sé, no me suena, men Hay una guitarra Una chatarra, una guitarra ¿Dónde estás, Alex? ¿Dónde estás, Alex? ¿Dónde estás? Está lejos, men De la casa está Voy para allá, ya Voy para allá Ya, me acuerdo que la vino, la vino al lago, men Si, tengo mucho loot Nos quedamos en el lago, men Ahí es donde le quitamos las cosas al bato ¿A cuál? ¿Al kamikaze? Este bato, Luis El lago, el bato, el bato No No se pone ese bato ¿A qué le he matado, ya? ¿A qué le he matado, ya? Creo que se derriteó el hielo acá De este lado Si, se está derriteando, men Es raro No, men, ya casi me tengo que ir Ven, ustedes han entrado subterráneo Acá hay un desagüe No, no he entrado, digo, subterráneo Si, entro, men Perfecto ¿Se puede? Hay un desagüe abajo Si, se puede entrar Ven, mira la casa otra vez Voy a ver si... ¿Has alcanzado, por qué? Voy a ver si me puedo traer las cajas, men Ah, vale, listo, ya Espérame, pa' allí los dos, pues Ah, ya, ya estoy cerca ya Espérame en la casa Estoy cerca, estoy cerca ¿Dónde está ahí? Voy, voy, voy Estoy bien, estoy bien ¿Traes loot? Estoy yendo así Ok, si no traes loot, men, no soy bienvenido Regresame Jajajaja Voy, voy, voy Voy a la casa ¿La cual, pa'jack? Tenemos que poner el nombre a la casa A la casa más grande, men Ok, ok Deja el loot allá, men Oh man no puedo subir Corre man, corre, corre Cerra, cerra, cerra Cerra la puerta, cerra la puerta No, no, no No saben, no saben que estoy por ahí Pero me han chingado Eh, te mueras En... En M4 No, no, en M4 En todo el centro de M4 Hay una, hay una Mira, entre nuestra casa Escóndase, no, no, escóndase Esos guatos tienen armas En una casota grande Si, esa casota, la de abajo No, ajá, ajá ¿Pero te dispararon desde la casa o desde fuera de la casa? No, me parece que la estaban yendo a rellear A esa casa Hala verga man Si Lo único que me quitaron solamente es mi arco y mi espada Bueno Vamos Rey, vamos Espérate, espérate, estoy poniendo todas las cofres No se la lanzan Yo me voy a la otra casa pues a ver si me puedo traer los cofres Claro ¿Dónde ponen las chatarras? En el... El armario Mira si yo te dejo Aquí, allá Chatarro Me hubieras dicho, men Peace, peace Men tengo algo, no sé, qué será Lo sueldo acá, mira Blis, esto Yo estoy afuera No se puede ¿Estás afuera? Si no ponelo en una caja, ponelo entonces No te dejan en el armario Creo que no se puede ¿En una caja? A ver, bótalo, bótalo ¿Dónde está? ¿Tú estás cerca? Ya ando cerca La manda es, este... Una chimanea ¿Qué haces Ulises? Voy caminando así Si, pero anda Rey, pues, que no que viene No puedo poner los metales, men No puedo poner los metales, men ¿Estaré los metales? Aquí, aquí pone los metales, men Aquí son los metales No, no entres, estoy con un metal Como es una espada parecida A ver A ver, te lo... Si no lo lanzo, tú lo... No lo lanzo, no lo... Está matado Ya... Ya se ve, todo eso Eran malos los perros, men Puta maravilla Si ese tiene un arma, ese menos chingado, men Jejeje Los tostos, ya Vamos Rey Espérame, espérame Este... Toma una gorra, te doy este Toma este Alex Una gorrita Me encuentre por ahí Vale, me vale, me vale Bien, pero a mi si me... Me aflige que cada vez la puerta está más alta, men Ya, este... Vamos, vamos Luis, vamos ya Ahí está Pero si la puerta se está poniendo más alta, Rey ¿Cómo? La puerta se está poniendo más alta, te digo ¿Siempre? Sí, pero... ¿Qué vamos a hacer cuando no podamos entrar, men? ¿Cómo vamos a hacer para entrar? Luis, ¿eh, vamos? Voy a pasar, Luis Cuidado, cuidado de salir, ah Ya estoy afuera, ya estoy afuera ¿Escucho un caballo? No puedo No puedo Rodeo la zona, rodeo la zona ¿Y qué opuesto es esto? Ven, si ven a alguien, no entran a la casa, córranse, ya Si, si Estoy regresando, es que escuché algún caballo Ya ¿Dónde estás, Luis? Estoy atrás de la casa Ya vamos, vamos, te vi, te vi Vamos, vamos Atrás de ti estoy Espera, 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 que estoy viendo, que escuché un caballo, men Vamos Bueno, no va nada, vamos Vamos rumbo 2.40, men Corre tipo Naruto Jeje Bueno, podemos irnos para acá Podemos irnos para acá Algo Y Y En Trabajo Gracias.